Yo cumplo levantando a mi familia, ayudándolos a crecer, acompañándolos, apoyándolos. Yo cumplo cuidándolos y ahora el gobierno está cumpliendo conmigo con el salario rosa. Conmigo también, soy ama de casa y ya la tengo. Es para mí y para mi familia. Apoya a quienes más lo necesitamos. Ya estamos entregando los primeros salarios rosas, un reconocimiento a tu trabajo y un apoyo para que tengas una familia fuerte. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Gracias por ver el video.